Vamos a seguir nosotros apoyando y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes. Entonces, si hay malos manejos, que no se conviertan en cubridores, ya se presenta a la fiscalía del Estado a donde corresponda la denuncia y ya va a depender de esas autoridades, si actúan o no actúan y también que no haya venganzas, que no se inventen delitos.